Diario para estoicos. 30 de abril. ¿Por qué mantienes tu personaje? Así como lo que se considera racional o irracional difiere para cada persona, de la misma manera lo que es bueno o malo y útil o inútil difiere para cada persona. Por eso necesitamos educación, para que podamos aprender a ajustar nuestras nociones preconcebidas de lo racional e irracional en armonía con la naturaleza. Para resolver esto, no sólo confiamos en nuestra estimación del valor de las cosas externas, sino que también aplicamos la regla de lo que está en consonancia con el carácter de uno. Epictetus. Discursos. 1.2.5.7. Es fácil quedar envuelto en nuestras propias opiniones de las cosas. Es como si nos estuviéramos adhiriendo a scripts invisibles, siguiendo instrucciones o patrones que ni siquiera entendemos. Cuanto más cuestione estos guiones y cuanto más lo someta a la prueba rigurosa de su educación, más será su propia brújula. Tendrás convicciones y pensamientos que son tuyos y que no pertenecen a nadie más. El carácter es una defensa poderosa en un mundo al que le encantaría poder seducirte, comprarte, tentarte y cambiarte. Si sabe lo que cree y por qué lo cree, evitará las relaciones venenosas, los trabajos tóxicos, los amigos, que sólo son amigos cuando todo va bien y cualquier número de males que afligen a las personas que no han pensado en sus preocupaciones más profundas. Esa es tu educación. Por eso haces este trabajo.